Compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, camaradas, camarados, acá estamos, en plena campaña de gobierno. Soy el candidato número 8 y te vengo a decir que realmente tenemos que cambiar las cosas. A veces me dicen, yo creo en vos, yo creo en vos, yo confío en él, yo confío en ella, yo no confío en nadie, no creo en nadie. Soy el candidato de la derecha, por lo tanto, soy desconfiado. Creo que todo el mundo me va a cagar y en una nación donde todo el mundo te caga, es importante que votemos distinto. Es importante que saquemos a esta presidenta en las próximas elecciones. Estamos muy cerquita del balotage, podemos hacer todavía una alianza. Ustedes pueden votar por el candidato que ustedes quieran. La diferencia es que si me votan a mí, yo los voy a defraudar, habiéndoselo dicho en el esporte de campaña, como te digo siempre. Hay que votar a un candidato que sepa qué hacer con los trenes. Yo voy a levantar todas las vías. A un candidato que sepa qué hacer con la nafta. Voy a prohibir todos los autos de baja gama. El problema es cuando el negro anda con el R12 por los caminos y las rutas y después se rompen las rutas. Acá la gente tiene que andar en autos de alta gama y el negro en bicicleta. Hay que empezar a organizar esta sociedad. Por eso voy a hacer una bicisenda de Córdoba a Buenos Aires. Si el negro quiere ir a Rosario, quiere ir a Buenos Aires, quiere ir a Neuquén, tendrá que ir en bicicleta. Así vamos a ahorrar porque la bicicleta no rompe la ruta. Es buenísimo. Entonces, con medidas reales de gobierno vamos a poder gobernar. Mientras querramos seguir mandando a los negros en colectivo, vamos a seguir teniendo problemas. Esta es la realidad que ningún candidato te dice. Un diputado nacional dala 25 mil pesos. Un presidente se enriquece para toda la vida. Y el negro, me dicen algo, es el negro que se joda. Es así. Lamento decir esto. Lamento ser tan sincero. Pero por eso soy político. Vota el partido al medio. Yo soy candidato del partido al medio. Yo tengo proyectos, promesas de bien. Yo marco la cancha cuando hay elecciones. No acepto presiones, no importa de quién. Yo estoy con el pueblo, también con la gente. Lo que más conviene, lo tengo que hacer. Yo guardo una carta debajo de la manga. Después del domingo te la mostraré. Yo soy candidato del partido al medio. La diestra me busca, la zurda también. Yo pongo los votos donde más conviene. Por eso votame. Después ya veré. Que te va a ir muy bien. Para crecer derechos. Máximo Ortiva, facho presidente. El tutor que la Argentina necesita. Partido al medio. Lista 50-40.